esto lo podemos rectificar más adelante cuando ya hayan soltado jugos los vegetales vamos a probar el oroco y vamos a ponerlo antes que la alberja china y lo único que vamos a hacer es lo vamos a aplicar finamente de una manera irregular muy finito quiero que el olor y el sabor que predominen en esta sopa sea el del oroco así que vamos a picarlo bien con todo y tallitos hay ciertas preparaciones que es mejor no ponerle el tallito o si le vamos a dejar el tallito porque procurar que esté mejor bien cocido si porque si está muy fibroso no va a gustar el pollo ya va a estar recuerden que el pollo especialmente la pechuga de pollo se cocina muy rápido así que podemos hacer esta sopita de escena estamos hechísimos una manera diferente de utilizar primero algo que es muy tradicional para nosotros como el oroco en esta época del año y la sopa oriental que tanto gusta aquí en guatemala pues hacer hacerla con ese toquecito del producto nacional la cocina empieza a oler al oroco vean esto ya está vamos a incorporarlo la ventaja que aquí lo único que necesito que se cocine bien es el pollo la pasta y el oroco la zanahoria se puede comer al dente así que no pasa absolutamente nada paso seguido es incorporamos la verga china y por último el cebollín y bien vamos a utilizar este cebollín que es tiene flor le vamos a incorporar todo de una vez vamos a picarlo este tallito verde tiene mucho sabor a cebolla así que ahí está ya incorporada el sabor a la cebolla que estamos súper acostumbrados aquí en la cocina guatemalteca y la florecita pues también tiene bastante sabor y al picarla de esta manera se va a confundir un poquito con el oroco va a estar interesante la sorpresa del comensal va a pensar que el oroco cuando lo muerda va a ser muy interesante la pasta ya está el pollo también vamos a probar esto está perfecto vamos a incorporarle más soya y lo último que vamos a hacer es incorporar el aceite de ajonjolí pero esto 23 minutos más de que esté aquí en el fuego hirviendo y ya vamos a estar listos para montar nos vamos a ir un corte comercial y cuando volvamos ya vamos a estar listos para terminar esta sopa oriental con lo rojo no se la pierda bueno amigos bienvenidos ya estamos aquí listos vean cómo está hirviendo esta sopa lo único que vamos a hacer es incorporar un poquitito de aceite de ajonjolí y esto le va a dar un poquito de sabor bastante peculiar y por supuesto no puede faltar el aceite de oliva me moleste el productor como el oliva un poquito de aceite de oliva para no perder la costumbre ya que me estoy ganando el título de que solo a todo le pongo aceite de oliva para hacerle honor a la broma vean eso eso ya está le pusimos un poquito en el corte le puse un poquito más de soya para ya no quise usar sal sino que solo le puse soya para darle ese toque y vean esto vamos a que escurro un poquito y ahí está no pude evitarlo ahora vamos a buscar todos los demás ingredientes el pollo el oroco la zanahoria vamos a servir vean eso excelente y por último para decorar vamos a utilizar el mismo cebollín que incorporé lo único que hacemos es lo que hacemos aquí con las manos y ponemos acá esto para decorar está súper fácil no tengo tres así que vamos a poner aquí tres como podemos terminar le podemos poner un poquito de ajoncoli tostado le podemos poner ajoncoli negro le podemos poner hojas de culantro si ustedes gustan ustedes deciden recuerden que solo les doy la idea ustedes toman pie y ya se van haciendo sus decoraciones arberja si no tienen arberja china le podemos poner arberja no pasa absolutamente nada a mí me gustaría mucho ponerle un poquito de hojas de culantro le va a apuntar muchísimo aroma a pesar de que ya tenemos el aroma del oroco y ahí está algo que usamos mucho en guatemala el oroco con pollo más adelante vamos a hacer pollo con crema y el oroco podemos hacer cualquier cantidad de cosas así que ya saben súper fácil de hacer y si queremos hacer esta sopa en esa época el oroco podemos suplantar el oroco por macuy por punta whisky siempre darle ese toquecito guatemalteco incluso con chipilín queda bastante bastante bueno les gustó fácil no bueno espero que lo hagan en casa le pongan su sello personal y que le tomen foto y que nos la compartan por facebook así que ya saben los espero mañana en punto de las 10 de la mañana como todos los días solo por guatevisión un canal como debe ser jugo de naranja azula del árbol a tu mesa presento guatevisión presento guatevisión 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 guatevisión